Por primera vez en Yo Soy se presentan a dúo Amy Winehouse y Loisa Minelli En la parte de mí, en mi corazón, te estoy en mi corazón Tú realmente eres un parte de mí Te tengo en tu mano en mi piel En la parte de mí, en mi corazón, te lo heces No te dejaré, te dejaré ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Parece que le hubieran cantado a ellas mismas. ¡Escuchamos la opinión de nuestro jurado! ¡Comencemos con Mari Carmen! ¡Ay, chicas! ¡Son unas maestritas! ¡Realmente extraordinarios! ¡Muy bien! ¡Se acoplaron perfectamente ambas en las voces! ¡Para mí, hasta ahora, el mejor dúo! ¡Las felicito! ¡Muchísimas gracias, Mari Carmen! ¡Fernando, te escuchamos! ¡No perdieron el personaje en ningún momento! ¡Mantuvieron el personaje ahí, con la caracterización! ¡Y muy bien ese pasito que has incorporado, Amy! ¡Porque está perfecto! ¡El primer disco lo compro yo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Fernando! ¡Ricardo, te escuchamos! ¡Realmente muy bien! ¡Tengo, excepto una pequeña observación que le hago a Liza, que la voz se le fue como para abajo, que no supo poner aire y sacarla para afuera! ¡Ha sido impecable! ¡Han mantenido los personajes! ¡Me ha encantado! ¡Lo he disfrutado! ¡Más allá del concurso! ¡Como una excelente interpretación de esta canción! ¡Muchísimas gracias a los señores del jurado! ¡Le pido que por favor tomen asiento e invito a nuestros siguientes participantes! ¡Santicipa los señores de lación!